Lo iba a decir en singular, pero creo que estos dos concejales de Más Madrid y Gana Hermoso estamos felices y queremos agradecer ya de antemano la sensibilidad que están mostrando en todas sus intervenciones con este tema. Ahora, respecto a las enmiendas que nos proponen, el señor secretario general se le ha olvidado leer el primer párrafo que dice así, dice La realidad es que la inclusión de los animales de compañía en la vida diaria todavía tiene numerosas barreras sociales y legales, por tanto, proponemos a la corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Y a continuación vienen los dos acuerdos. Entonces, yo les voy a pedir a ustedes, nosotros no estamos de acuerdo, es cierto que todavía tiene numerosas barreras, de hecho lo mencionamos en la moción, pero yo les invito, además ante todo este consenso, yo les invito a que nos pongamos manos a la obra y a que empecemos a derribar esas barreras para que no haya ningún impedimento para que los animales de compañía puedan formar parte de nuestra vida diaria. Creo que tenemos amparo legal para ello, con la ley de protección animal de la Comunidad de Madrid, para romper esas barreras aquí en este ayuntamiento, en el ámbito local. Respecto a los dos acuerdos que ustedes plantean, creemos que el primer acuerdo es bastante similar al que nosotros proponemos, pero creemos que el que se propone en nuestra moción es más completo, con lo cual no suscribimos su primer acuerdo, la sustitución del nuestro. Y en el segundo punto, hablan ustedes, nosotros no estamos de acuerdo con que se debata o se articule este tema desde los consejos sectoriales. Primero, como bien ha dicho, en su texto dicen ustedes que se gestione desde el sectorial de sanidad, son medidas que afectan a tres colectivos, incluyendo la protección animal, mayores en el Consejo Sectorial de Sanidad, mujeres víctimas de violencia machista en el Consejo Sectorial de Igualdad y personas sin hogar en el Consejo Sectorial de Bienestar Social. Además, saben ustedes que la periodicidad con que se celebran estos consejos es cada tres meses, lo cual puede enlentecer que se empiece a trabajar en este tema y, además, las decisiones que se toman no son vinculantes. Entonces, consideramos que nuestra propuesta, nuestro acuerdo de crear una mesa específica de trabajo para trabajar y abordar este tema concreto, nos parece lo más adecuado, con lo cual nos suscribimos, vamos, que no estamos de acuerdo con las enmiendas parciales que presenta el Partido Socialista. Y es que con esta moción que se propone desde nuestro grupo municipal, Más Madrid, Ganar Móstoles, quiere dar un paso más en la protección de colectivos a los que siempre debemos tener presentes. Las mujeres víctimas de violencias machistas, las personas mayores y las personas sin hogar. Ya nos están demostrando, solo nos falta escuchar la intervención del grupo municipal Ciudadanos, pero, bueno, ya hemos visto que están ustedes todos de acuerdo en que el vínculo que se establece entre las personas con los animales de compañía, pues efectivamente va más allá de un simple compañerismo. Es cierto, lo voy a repetir porque creo que es importante la visión que tenemos, cómo sentimos y cómo vemos las personas a nuestros animales de compañía y los vemos como miembros importantes de nuestro núcleo familiar y relacional. Los sentimos como fuente de afecto, responsabilidad y como nexo para la convivencia en nuestra comunidad. Y esta protección de la que hablamos se extiende, por supuesto, en este caso a los animales, porque cuidando de los animales cuidamos de las personas que conviven con ellos y que llegan a sufrir juntos el maltrato, la soledad, los chantajes y otros serios problemas y situaciones violentas o de desamparo. Un momento, por favor, un momento. De verdad, es muy complicado que una persona esté interviniendo y escucharla, porque es que todo el mundo en este lado ahora mismo está hablando. Igual me refiero a los compañeros cuando lo hacen desde aquí. Por favor, escuchemos todos a la persona por respeto que interviene. Siga. Gracias, señora presidenta. Estaba diciendo que muchas veces los animales de compañía llegan a sufrir juntos el maltrato, la soledad, los chantajes y otros serios problemas y situaciones violentas o de desamparo, que si aprobamos esta moción se pueden solucionar, haciendo que nuestra ciudad adopte un nuevo compromiso con las personas que más lo necesitan. Y, bueno, yo me iba a dirigir a todos ustedes sin excepción, pero ya no hace falta que lo haga porque creo que vamos a sacar esta moción por unanimidad. Y, bueno, me iba a dirigir a ustedes para trabajar en este tipo de políticas, políticas amables, que ofrezcan soluciones para mejorar la inclusión en móstoles, políticas que acaben con la injusticia social, abrazando a estos colectivos, como son las personas mayores, las mujeres víctimas de violencia machista y las personas sin hogar. Y, ¿por qué no? También lo mencionamos en el texto de la moción, como ha dicho la portavoz del Partido Popular, poner en funcionamiento, empezar a trabajar con estos colectivos y, ¿por qué no? Luego ampliarlos a otros especialmente vulnerables. Queremos acabar con el dolor que les causa a estos colectivos, tener que abandonar y separarse de sus animales de compañía cuando están en una situación de riesgo. Existen muchas personas mayores que no caen en la más absoluta soledad porque tienen un animal al que tienen que cuidar y que les sirve para salir de casa y relacionarse con vecinos y vecinas del barrio. Como han mencionado también, es tan fuerte el vínculo que se establece que muchas personas mayores, cuando ya no pueden estar más tiempo solas en su domicilio, pues se niegan o retrasan la entrada en una residencia de mayores porque no quieren abandonar a su animal de compañía y no se les proporciona otra alternativa. Con las mujeres víctimas de violencia machista ocurre lo mismo. Aparte de que muchas veces tienen que ver como el maltratador también maltrata al animal, hasta un casi 60% pues no quieren ir a una casa de acogida porque se niegan a abandonar el animal. Y con las personas sin hogar, personas que duermen en la calle soportando durísimas condiciones, pues a lo mejor se les ofrece la posibilidad de acudir a un albergue y también lo rechazan porque no dejan entrar al animal que diariamente les acompaña. Y bueno, que voy a acabar ya, estamos felices porque estamos haciendo que Móstoles siga avanzando en políticas transversales que aúnen el bienestar social, especialmente de las personas más vulnerables con la protección animal. Porque una ciudad que cuida y protege los vínculos que son importantes para las personas es una ciudad más amable, más acogedora y más segura para todos. Gracias porque, bueno, vamos a dar juntas y juntos un paso más en la protección de las personas y de los animales. Muchas gracias. Iniciamos el segundo turno. ¿Por parte del concejal de no adscrito? Sí, gracias señora presidenta.